Bien, le traemos a ustedes las calaveras con leds para el Peugeot 206, modelos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Como pueden apreciar, a una gran distancia se nota todavía lo que son las luzes de los leds. Son totalmente nuevos, tenemos pocos en existencia. Llévatelos a un superprecio. Solamente dale click en comprar y serán tuyos aquí en Yesure Online. Checa las fotos.